y hola amigos a forjar de juegos esta ocasión tenemos aquí el warhammer con que es número 40 que viene sin plástico pero vienen tres pinturas que la vamos a ver ahora detenidamente un poquito para qué colores son los que vienen y analizaremos lo que es el fascículo como siempre así que lo que guste y vamos a ello pues como hemos dicho aquí tenemos el warhammer con que es número 40 ya tenemos aquí la colección bastante avanzada y vamos a ver lo que viene dentro vamos a ver qué pintura se da aquí vamos a ver qué pintura se da aquí vamos a ver este ya vale lo primero que encontramos es el stone home silver que se está aquí que es un plateado que creo que este yo no tengo en la colección de pinturas así que éste pasará directamente a mi colección de pinturas luego tenemos aquí el liberator gold que es un dorado que es más claro si no recuerdo más que el otro aquí tenemos el otro dorado que es más igual que éste no lo tengo aquí en mi manufactura así que pasará también a la colección y tenemos también aquí el wild red wild rider red que éste sí que le tengo que ya tengo aquí pasado así que irá al cajón de él de pinturas que tenemos de sobra vale esto lo retiramos y vamos con el pequeño fascículo como se lo aporta tenemos a manneus cargar pero la edición antigua vale este es el que no está primarizado y es del que nos van a hablar aquí señor de capa para mostrar a los guanteletes de ultramar y campeón de la batalla de ultramar voy aquí vamos a ver un poco los focos para que no de tanto del lumbre aquí os explicaré un poquito los guanteletes de ultramar que es lo que son y aquí ya le vemos que en el imperio ni luz más neus cargar pasa por la primarización esta imagen me encanta como queda con la nueva armadura ya luego tenemos aquí los principios demonios que nos explican un poquito de que están los principios demonios de la death wards hay que admitirlo y luego aquí nos enseñan varios ejemplos de principios demonios vale el ascendido del lanes el de fence los favoritos que no no se y el de corne luego que nos enseñan como usar las tres pinturas que han venido que uno es para sacar las luces al rojo puesto que estas tres pinturas son para sacar luces sobre todo vale el metalizado para los metalizados que usamos el 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 iron breaker para sacar los metalizados y en el dorado igual usamos el dorado base que es el retributor armo y ese es el liberator gold aquí nos enseñan un poquito como aplicar como hacer un poquito las luces y demás y como quedarían las miniaturas del capitán ya dado con estas empezadas a hacer estas luces aquí nos habla de los rasgos del señor de la guerra de los marines espaciales hay que recordar lo que hemos dicho siempre que esto está basado para la campaña del conques que puede tener variantes con las facciones de los marines actuales como se usan varios de los artefactos de los rasgos del señor de la guerra perdón los rasgos del señor de la guerra de la dezga de la dezga y el informe de batalla ya de la misión 24 que sea saltar las murallas que como podemos ver nos trae ya otro principio para hacer otra mini campaña que es la que tenemos aquí le tendríamos dos hojas de campaña preparación de lo que es la misión 24 y nos está trayendo aquí las puertas del palacio igual que tenemos la escenografía del de la zona de desplegue aérea pues aquí nos trae la zona del palacio que aquí tenemos lo que es la puerta del palacio como ver para ponerlo en el tapete que ellos nos facilitan de cartón y esto es básicamente lo que trae el warhammer conques número 40 espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!